hola muy buena gente youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento del día este vídeo pero bienvenidos nuevamente a esta serie del vehículo más rápido en GTA V online en una sola pista lo estamos poniendo toda prueba en la misma pista formato vehículos completamente modificados al 100% misma configuración para todos de noche en el clima que está y sin más que añadir pues vamos con los dos contrincantes que le tocan en este vídeo y le toca al Tyrus este vehículo que tiene ya bastante tiempo salió cuando empezaron a hacer las carreras acrobáticas metieron este vehículo y en su momento fue muy rápido pero creo que quedó muy desactualizado con la actualidad pero vamos a ver cómo le va y el otro vehículo que le toca es el bullet que también es un super y el vehículo que más me preocupa de los supers así que pues nada vamos a ver los precios de ambos vehículos a ver el Tyrus es un vehículo muy pero muy caro dos millones y medio de dólares así que aquí está y vamos a ver cómo le va y bajamos hasta el bullet también es de los más económicos que hay en el juego y yo no me atrevo a usar el bullet para correr aunque esté corriendo con pura gente que sea su primera carrera la verdad que es un vehículo que no es muy muy fácil de usar aquí está el bullet 155 mil dólares así que gente ahí está el súper más económico que hay en el juego pero ni lo recomiendo y lo vamos a ver en pista cómo le va así que pues vamos directamente a iniciar con la actividad cosas que mencionar me estuvieron recalcando mucho que quisieran que probara los series mañana le toca los dirigentes así que pues tengan tengan esperen hasta mañana literalmente y hay otros vehículos que estoy viendo donde los voy acomodando porque por ejemplo pues no sé hay varios fuertes que no están en estos barajos y vamos con esta lista y agregue al final tres motos y apagamos la radio si agregue tres motos entonces a ver cómo nos van como saben formato una sola vuelta estándar todo bien todo correcto si ambos son súper así que pues a ver cómo nos van con ambos a ver el primero entonces el tyrus a ver cómo le va el tyrus a ver cómo le va el tyrus no sé ni qué esperar del tyrus así de honesto soy no sé ni qué esperar así que pues no espero nada a ver dónde se se coloca el tyrus aquí está y iniciamos directamente la vuelta con el tyrus no sé ni siquiera en dónde estoy esperando que se ponga me gustaría que se pusiera por encima de su rival del vídeo anterior entre el fmj y el furia podría ser pero vamos a ver cómo le va por el precio que tiene ojalá bueno la primera curva bueno segunda curva la mostarda atacamos el interior a ver lo siento muy bien de momento bueno 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 boca chancla nota mental no ataca tanto el piano en una curva rápida clavada esta curva está medianamente ahora voy a retomar una conversación que dejé en el vídeo anterior así que pues los que vieron el vídeo anterior sabrán de lo que voy a hablar me están comentando que porque nacía la serie en un circuito como más genérico donde fuera más auto que piloto entonces háganme saber gente si les gustaría en un futuro obviamente ya después finalizar esta serie vienen otras cosas para el canal no vendría eso directamente pero en un futuro podríamos de repente un segundo hacerle un circuito de otras características donde a ver cómo se comporta no sé en un circuito más rápido un circuito más lento no sé más corto entonces pues háganme saber en los comentarios si les gustaría y así pues voy tomando nota por lo menos de ir buscando un circuito nuevo donde podamos poner a prueba diferentes vehículos capaz que eso lo haría solamente de super autos o algo así no mezclaría tantos porque ahorita mismo la lista de autos por probar va por 50 y pico de vehículos así que pues imagínense lo que es hacer 50 veces la misma carrera sin y eso sin las caídas no sé que hay que repetirla entonces bueno por ahora vamos muy bien siento muy bien al al tyrus inclusive podemos tomar esta curva fondo no me atrevo a tomar la fondo con muchos vehículos a ver ahora si nos podemos pegar bien al vórtice bueno no tanto se fue un poquito amplio pero la salida clavada último sector de la pista va muy bien me siento cómodo con el auto así que a ver muy pocos por así decirlo deslices o patines que tuvimos en a lo largo de la vuelta y eso habla muy bien del tyrus atacamos la última curva pequeña chicana y a ver primero no se va a colocar obviamente me dije que 246 me gustaría creo que va a estar por ahí de 3, 44, 45, 246, 5 parece no? vamos a ver 246, 5, oh lo vi clavado eh ni hecho aposta bueno 2 era 246 y puse 236 mira tú un segundo chat estoy acomodando las cosas acá para cuando les muestre la tabla ver exactamente donde se acomoda bueno dije que entre el furia y el fmj y se colocó justo entre el tempesta y el furia el tempesta hizo un tiempo de 2 46, 4 y a ver déjeme repetir para hacer el siguiente video el siguiente contrincante y el furia hizo 2, 46, 8 y el tyrus hizo 2, 46, 5 así que ya la tabla como ven se empieza a ajustar me gusta mucho ver esto que la tabla se empieza a ajustar y bueno vamos con el siguiente contrincante de una vez no vamos a demorar esto mucho más el bullet vamos a ver cómo me va la verdad que tengo de expectativa cero o sea espero que quede hasta último así de honesto soy el último es el carbonizare 257.6 así que a ver cómo le va el bullet vamos a la B vamos hasta la B B, 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 B ¿dónde está la B? aquí está aquí está el bullet me encanta estéticamente estéticamente estoy enamorado del carro pero a ver cómo no va en rendimiento pues tengo muy pocas expectativas a ver desde ya aviso que voy a tener que contra volantía toda la vuelta y eso es el error del carro no es el error mío vamos a darle fuego gente no hay más excusas a ver cómo le va este super de 150 mil dólares bueno se nota ya la diferencia inclusive solamente iniciando con el Tyrus obviamente hay una diferencia de más de 2 millones de dólares en vehículos pero bueno a ver de momento siendo muy sutiles y me gusta ahí entra un poquito pasado error mío a ver acá bueno a ver pensé que iba a ser más inmanejable pero si se nota extremadamente lento pero muy lento lo siento la estoy acelerando inclusive a veces hasta antes de la mitad de la curva y le cuesta relacionar velocidad así que pues se va a ir muy atrás le va a pasar creo que lo mismo que a carbonizare el carbonizare se sentía muy bien pero hacer que te sientas bien en el auto no significa que vas a hacer un buen tiempo y te sientes bien porque el auto es lento entonces te da la confianza a veces de hacer cosas que no podrías hacer a ver trazo fatal tuve que frenar de más pero bueno arreglamos la mini cagada tuvimos que levantar un poquito al final porque si no se iba de cola bueno gente no está nada mal esperaba algo peor honestamente esperaba que me iba mucho peor con el auto pero lo siento muy bien así que pues bien por el bullet pero si me preguntas Carlos vale la pena comprarme el bullet porque no tengo ningún super no ahorren un poquito comprense uno y se van a dar cuenta que va a estar muy abajo en la tabla pero muy abajo en la tabla y eso lo vamos a ver ahorita así que pues vamos a ver donde se ubica pero para comprar y gastarte no sé más de 200 mil dólares entre el auto en comprarlo y modificarlo para que no vayas a ganar ninguna carrera porque no vas a ganar ninguna con este auto no vale la pena gente se siente cómodo y todo pero es que sentirte cómodo con el auto no es sinónimo de que vas a ganar no hombre no no hombre no bueno a ver ataque más el piano y es lo que tiene eh el último tiempo es 257 ya pasó 257 sin el slow también hubiese hecho más de 257 gente así que pues nada llegó a los 3 minutos es el primer auto en llegar a los 3 minutos bueno 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 no esperaba haber 3 minutos en toda la serie 1,914 bueno tenemos nuevo último cómodo literalmente cómodo eh y bueno gente no hay mucho que agregar del bullet pensé que se iba a comportar peor se comportó muy bien en pista pero eso como vimos no es sinónimo de hacer buen tiempo si es cierto que al final hizo los 3 minutos probablemente por el slow que me tragué pero independientemente de todo tampoco era que iba a mejorar mucho su tiempo así que bueno gente sin más que agregar likes comentarios suscríbanse suscríbanse creo que tengo un anuncio importante para el jueves no quería decirlo todavía pero bueno ya lo mencioné así que así mismo yo me pongo mi mi límite de hacer las cosas esperemos que para el jueves lo tenga listo y poder hablarles a ustedes de esto y que ustedes también participen y bueno gente sin más que agregar nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!